Nos vamos de Colombia, Estados Unidos, ahora a México. ¿Qué pasó? ¡México! Vean ustedes lo que pasa por la fuerza de la naturaleza, las cosas, eso sí que uno dice, esto no podría pasar, pues pasó en una playa de México, cuando un turista estaba caminando por ahí y atrás había un... ¡Dici! Miren ustedes lo que pasó. Ahí, vean, nuevamente, es un rayo. En ese instante, mira, agarra a esa persona. Lo mató, no solo al turista, no solo al turista que caminaba por la playa, sino también al que estaba más atrás, que venía con una maca, que dicen que era un vendedor. ¿Y estaba lloviendo o no? ¡Dios mío! Mira, los mató y la gente gritaba y salieron a ponerse a buen recaudo, porque decían, yo, ¿qué puede pasar? Ya después, cuando pasó todo el susto, fueron allá y se dieron cuenta de que estaban muertas. Oye, pero no veo que, como que estaba lloviendo o había una tormenta, salió ese rayo del cielo de la nada. O sea, parecería que las nubes estaban cargadas, ¿no? Sí, eso es. Eléctricamente, pero... ¿Tú se has visto que me parta un rayo y dices, como que nunca? Y sí puede pasar. Oye, y no, no puede pasar. Eléctricamente, ¿cómo te puede tocar en cualquier parque? Ya son de signos. Tú estás en la playa, disfrutando del mar, disfrutando de la vida y ¡ra! ¡Qué pena! Es que dicen que es salado, no es que es salado, ya son de signos. Eso ya es. ¿Estaba ahí para eso? Te toca y te toca de esa manera.